Te ayudan yo, para eso vas a la escuela. Es que ahí no me lo han enseñado. ¿Cómo no te lo van a enseñar? A todo mundo se los enseñan. No me vengas con esos pretextos. A ver, a ver, vamos a tomarnos una foto. Hashtag aquí, así es tarea conmigo. Dale, me encanta, ándale, ándale. Bueno, bueno, ya apúrate a hacer tu tarea. Pero apúrate, no quiero que termines tarde. Segundo caso, la comida. Mamá, ¿qué hay de comer? ¿Qué quieres que te prepara? Yo, mira, te puedo preparar una pizza, una hamburguesa o una enchilada. ¿Qué te gusta? Tú sabes que yo aquí estoy para consentirte y te quiero mucho. Eh, una pizza. Ahorita te la traigo, hijo. Mamá, ¿qué hay de comer? Pues mira, en el refrigerador hay unos chifales y ahí en la cena hay una mancha. Si quieres, come esto. Bueno, la pancha sabe bien sea. Pues yo no soy tu chacha para andarte haciendo de comer. ¿Qué quieres, eh? Si no te quedas con hambre, yo ya me voy con mis amigas. No, vos aquí, así que chiste, ¿no? En el caso, el quehacer. Hija, ¿me puedes ayudar con el quehacer? Sí, mamá, es que estaba haciendo la tarea. Ah, bueno, pues termina la tarea, ya que ya vi que la estás haciendo por WhatsApp. Apurate y ya después me ayudas, ¿vale? Hija, a ver, ¿a qué hora te ayudas con el quehacer de la casa? Estás juega y juega con tu celular viendo el WhatsApp. Con esto no vas a aprender nada. Te digo, solamente eres una burra y no estudias. Me vas a matar de un susto cuando vea tus calificaciones. En serio. ¿Cuánto caso es la hora de bañarte? ¿La chancla? ¿La chancla? Mi vida, ya vete a bañar, corre. Ahorita yo te preparo tus cosas, te pongo tu agua y así tu ropa. Sí, mami, ya me voy a bañar. Ya corre, vete a bañar que estás de mugrosa. No quiero irte a bañar. ¿Por qué? Pues así aquí no sale lo que tú quieras. Ándale, vete a bañar, corre. La chancla. Quinto caso, la hora de dormir. A ver niños, vamos ándale, a dormir, corre de corazones. Bueno, les voy a contar un cuento, pero cuéstense rápido. A ver, era hasta una vez dos niños que se portaban muy, muy, muy bien. Y entonces, como se portaban muy bien, su mami de premio les dio un celular grande a cada uno. Ahora sí ya duele manso. A ver, hombre, chamacos, a ver, ¿a qué hora te van a dormir siempre con el teléfono? No, no. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿Y se me duermen, eh? No quiero que anden jugando otra vez.